Y antes de irnos, te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. Es una sorpresa. Y yo, wow. Y tu madre está aquí. Y yo preparando, oh my gosh. Metí la pata y you think I'm ready for it. Y te ponen nerviosa, ¿no? Entonces estuvimos manejando y pasamos por un como rincón donde estaban todos los chapos. Porque hay como un lugar en Vegas donde están todos los chapos. Y dije, ay, aquí se me va a hacer. Aquí se va a hacer. ¿Verdad? Y que hacemos una derecha y llegamos a un sitio de tacos. Y los más paviosos. Es que dice, te traje aquí porque sé que te encantan los tacos. Y yo, no. Mi gente hermosa, una vez más, gracias por estar con nosotros en Sin Broncas con la Bronca. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo como invitada, puedo decir a una muy buena amiga. Ay, Caro Márquez, sin dejar. Bueno, la puedes escuchar a través de. Cali noventa y tres nueve, una estación de reggaetón y más. Ay, es que me las llaves que te escucho. Thank you. Oye, gracias por estar aquí porque la verdad es que la cosa se va a poner caliente. Vamos a hablar de un tema que todas las viejas nos identificamos con eso. Y en algún momento nos rascamos la cabeza y decimos, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿para dónde va esto? No, no, cuando uno se pregunta, ¿cuándo es el tiempo correcto para que la persona con la que estoy saliendo, que comparto lágrimas, risas, tal vez viajes? Familia. Familia, sí, esa cama o algo tan íntimo como, o sea, le doy las nalgas todas las noches al tipo. ¿Cuándo me va a pedir matrimonio? Mira, qué feo, qué feo sentimiento de tener ese estrés, like, ya tenemos la conversación o no. Es que mira, vamos a empezar por una cosa, Carito. Los hombres no entienden que las mujeres tenemos un reloj biológico y sí, eso es verdad, porque a veces, ay, no manches, es como una excusa. No, se nos pasa el tren y se nos pasa para muchas cosas, como por ejemplo, para tener familia. Yo tuve a mi hijo grande, ya no en el cuadro donde podría haberlo tenido sin complicaciones y pues sí duele. Oye, yo creo que a todas les duele, ¿verdad? Sí, a todas. Sí, pero cuando te lo están sacando, duelo mucho. No, 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 a todas. Y eso de que es una bendición, nadie te dice la verdad, güey, di lo que es, huele, lloras, es lo peor de todo, sí, es una bendición. Sí, es una bendición. Pero hay que decirlo, y esto es otro tema y a lo mejor te vuelvo a invitar, ¿qué chinga hacer mamá? Ya, 100%. Oh, my God. It's the best feeling, pero es una chinga, es un estrés 24-7. Así como el estrés de decir, este güey, ¿será que me llaya ya este año? O será que es mi cumpleaños, o será el día de la coneja, o será el día de las madres, o será el día de... De amor y amistad, lo que sea, güey, pero que llegue el día. Yo decía, ya, el 14 de febrero, güey, este de seguro que yo sufrí de eso. Yo sufrí mucho de eso. Sí, ¿cómo? Pues, ¿cómo que cómo? O sea, yo tengo con mi pareja 11 años, tengo un año de casada y échale cuentas, hija. Yo fui a tu boda, espectacular la boda, pírofó, pero ¿hubo conversaciones anteriormente? Al principio de la situación, al principio cuando yo lo conocí, yo pensé, hubo un viaje y yo pensé que me iba a decir, quédate conmigo, ¿no? O sea, dije, no, pues, ¿cómo no? Este cuerazo, ¿cómo no? Pues me invita al viaje y entonces dice, me dice, alístate porque mañana hice reservaciones para una cena importante, ¿no? Entonces me llevo a un restaurante importante, a una cena importante, no, güey, las extensiones, a todo lo que era, el zapato taibolero. Yo estaba lista, lista, porque es más, le hablaban a unas amigas y les dije, güey, esta noche. ¿Qué hace? Ahí les llamo y las otras, agarra video, güey, agarra video y tal pedo. Entonces llega el appetizer, nada. Llega la comida main course, nada. Y yo dije, güey, ahorita, ahorita en el pinche flan, en la niña, en el chocolate francesa. Llega el postre, nada. Y entonces ya, ya llevaba yo varias copas y le dije al mesero para cargarme de valor, onda más. Y me la vento y le digo, ¿y el anillo? Y él va a decir, ¿lo reclamaste? Ah, claro, ahí mero. O sea, el viaje fue un fracaso. Porque me dice, ¿cuál anillo? Y le digo, pues, ¿el que me vas a dar? Y luego el otro viene asustado, ¿cuál? Le dije, ¿no me vas a proponer? Y me dijo, no. Le dije, este viaje no es para que me propongan matrimonio. Y me dijo, no. Qué mal. ¿De quién es culpa? ¿De él o de nosotros que nos hacemos todas las ilusiones del mundo? Pues yo creo que era mía, porque él nunca me dijo, o sea, nunca me dio un hint, pero yo en mi cabeza loca y tóxica pensé, ah, ¿de aquí soy? Ya, pero con los años juntos, we got a kid, o sea, ya obviamente, ¿verdad? Uno piensa así. Uno piensa, bueno, todavía no era kid. En París, la ciudad de amor, on the Eiffel Tower, I mean. Gracias, no lo quería decir para no avergonzarme más, pero sí. O sea, te invito a una ciudad de amor y tú dices, de aquí soy, papá, ¿no? Y no pasó, amiga. Entonces, yo creo que muchas mujeres nos hacemos la mala idea de eso. ¿Qué piensas tú? Yo creo, es la presión de muchas partes, porque yo crecí con una jefita que el amor no existe. Los hombres valen madre, nunca te vayas a casar. Entonces, yo desde chiquita, no quiero casarme. Yo nunca tuve esa ilusión donde muchas mujeres dicen que yo desde jovencita ya me imaginaba con el vestido blanco. Until ya cuando me vengo enamorando. Until que conocí al papazote. Y dijiste, de aquí soy. No, pero antes de él, yo ya tenía esas ganas. Like, why not? Quizás mi madre no tiene la razón. No la veo tan, tan, tan feliz. A mí, es feliz en su manera, pero también tenía hermanas que ya están casadas y se ven felices. Yo quería eso. Yo siempre lo he querido. Desde el momento que me enamoré por primera vez. Nunca se me hizo, pero antes de... Sí, porque ya tengo novio, Daniel, tres años. Todavía no. I don't want to ask if you want to share. Okay. I have a funny story, igual como... ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Oh, my God. And con una expareja, tuve muchos años juntos y pues yo no entendía por qué ya la pregunta wasn't there. No me estaba proponiendo nada, nada. Like, what's going on? Y uno se cuestiona, is it me? Am I not worthy? No soy... Lo suficiente. Porque tú ves personas o mujeres dentro de semanas, wey, cásate conmigo. What? Y yo... Fucking bitch. I'm sorry. What are you doing that? Entonces yo siempre así metía, pues, la idea. Hey, what if? Forget the whole fiesta. Vámonos a... Como elope, ¿no? Así una noche en Vegas y estuvimos en Vegas. Igual, una escapadita que andamos en Vegas. Y tú dijiste, wey, aquí soy, papá. So yo andaba así mencionando cada ratito, así de chiste, ¿no? Pero por lo menos metiendo esa idea, it was just him and I. Y antes de irnos, te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. Es una sorpresa. Y yo, wow. Y tu madre está aquí. Y yo preparando, oh my gosh. Metí la pata y you think I'm ready for it? Y te ponen nerviosa, ¿no? Entonces estuvimos manejando, wey, y pasamos por un como rincón donde estaban todos los chapos. Porque hay como un lugar en Vegas donde están todos los chapos. Y dije, ay, se me va a hacer, aquí se va a hacer, ¿verdad? Y que hacemos una derecha y llegamos a un sitio de tacos, wey. Y los más paviosos, es que dice, te traje aquí porque sé que te encantan los tacos. Y yo, no. Yo ya me andaba imaginando de que I do, so that do is part. Y nada, puros tacos de alpastón. Amiga, ahorita nos reímos. Unos de cabeza y unos de lengua. Y no, entonces, gracias a Dios que no se hizo por todo pasar algo, ¿no? Sí. E igual, yo conozco amigas que dicen, en dos años ya, get on the ultimate, no debe de pasar más de dos años. Pero yo creo que todo depende en cómo uno se siente en esa relación. Ok, claro, ahorita regresando me vas a decir, ¿cuándo tú crees que es el momento oportuno para que un guy diga, ok? Porque, o sea, yo sí creo, bueno, y cuando uno más crece y más conoce y más experimenta y más vive, yo sí creo que un hombre no necesita tres pinche años para conocerte. O sea, ya me conozco. Oye, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. No me van a crecer las chichis ya, ¿ok? Al contrario. Al contrario, güey. Se van a caer poquitos. Vale, no es que te apure. Porque igual me empieza a salir la carita, o sea, es la verdad. Entonces, ahorita vamos a preguntarte, ¿cuánto tiempo piensas que un hombre debe de pop the question? No en tu experiencia, no tanto en tu experiencia, desde tu experiencia personal, pero tu manera de pensar, ok. Yo pienso que a tantos años o a tantos meses, y con eso regresamos aquí en Sin Broncas con la Bronca. Mi gente chula, regresamos en Sin Broncas con la Bronca, y gracias a la gente que ya se va uniendo más y más a este podcast perrón. Ay, si no lo digo, ¿y quién lo dice? Dilo, dilo. Hoy día de hoy estoy con una buena amiga, Caro Márquez, la puedes escuchar, y más al rato vamos a mencionar tu Instagram para que te sigan y todo el rollo. El tema está caliente, el tema está caliente, y estamos hablando en el nombre, de todas las mujeres del mundo mundial. Y los hombres que están escuchando ahorita, aprendan, no sean canijos, guys. O sea, si tú sabes que esa mujer es nada de one, dile, muévete, hazte a un lado, pero no nos hagan perder el tiempo, porque nosotros y las mujeres sí vivimos con esa ilusión de casarnos, y tener hijos, y ser felices para toda la vida, así como la cenicienta. Sí, definitivamente. O como la sirenita. Es becursi, pero así mérito. Así somos. Así somos, y así lo queremos. Algo similar, pues. Sí. Y lo merecemos. Sí, claro, eso es lo, gracias por decirlo, lo merecemos, Caro. Ok, la pregunta es millón. Sean, Sean, Sean. ¿Cuándo piensas que un hombre debería, honestamente, decir, you know what? Ya sé sus defectos, ya sé sus errores, si puedo o no puedo con esto. Sin tomar nada a lo personal, esto nomás es una forma de pensar, yo creo que ya para los dos años y pico uno ya debe saber con quién estoy. En especial si ya tienen esa relación donde ya se andan quedando bajo el mismo techo, o sea, ya sé vivir con ellos, ya sé los costumbres, you know. Esos deben de ser, yo creo que ahí la cagamos como mujeres, en abrir las puertas y ya darle. ¿De las piernas o las puertas? Yo a la puerta, a la puerta para que entren en la casa y ya tengan, pues, estén viviendo ahí y ya se ilusionen ellos, o sea, ya les damos todo. Es cierto, yo creo que eso también, ¿eh? Ya les damos, qué más, tienen casa, tienen dónde dormir, ya se la están pasando bien, dónde llegar, entonces, that should be part of, porque ya nos casamos, ya tenemos hogar juntos y hacemos lo demás. Mi mamá, si a ella le da, la vaca ya le da, está dando leche, pues ya, entonces, ya qué, ya qué. Pero yo creo que allá a los dos años y pico uno debe de, de ya, ok, esto es una persona, una mujer de lo cual no puedo pasar mis días sin ella, you know. Sí, yo pienso, porque obviamente soy un poco extremista, la gente que me conoce, pues sabe, la que no nice to meet you, yo pienso que, yo honestamente siento que en seis meses, el hombre, es más, el hombre desde que te conoce right away, sabe, esta vieja si va para largo, esta vieja no. Pero unos seis meses, cuando convives mucho, ya él va todo de saber, sí, como que sí la quiero para esposa, que sean pendejos de otra cosa. Pero siento que rápido los hombres tienen esa, esa forma de decir, sí, esta sí, esta no, no sé, creo. Pues sí hay casos de los cuales piden así la mano desde un principio y siguen juntos, entonces pueda que sí. Mira, dice que los, porque en este país uno conoce gente de otros, de otros idiomas, de otras culturas. Yo tengo amistades que les hacen el arrangement marriage, ¿cómo se le llama? El matrimonio arreglado y son los que duran más porque dicen que es un compromiso que sabes que a huevo tiene que trabajar la relación. ¿Cuántas veces se vieron? Tengo amigas. ¿Cuántas veces se vieron? Pues nada más la vez que nos lo presentaron, nos sentaron enfrente uno al otro, tomamos agua y ya. Y ya, y ya. Mucho gusto, I love you. Mucho gusto, y creo que es un poquito kinky y excited, que te vas a la cama con un total desconocido y a conocerlo dentro del matrimonio. Y comenzar a enamorarte dentro del matrimonio, entonces. Sí, pienso, no sé, porque aparte siento que el matrimonio no nada más es un feeling caro, pero también es una decisión que haces todos los días. Es un compromiso definitivamente todos los días de que tenemos que, tenemos que hacer lo que sea para que arregle la situación, para que arregle esto, porque no es, no es fácil. No es fácil. No es fácil. No sé, a veces no es fácil cargar con nosotros mismos, no es con alguien más. La pregunta también que te quiero hacer es, ¿cómo preguntarle al tipo? ¿Alguno de estos encarados a tu pareja y decirle, y el anillo, ¿pa' cuándo o cómo? No era tan así directa. ¿Te da pena? No sé si es pena, pero nervios de que si meto la pata y como no se desarrolla bien. Que lo corras. You know, it's like a fear. Y yo creo que también ahí la cagamos, porque debemos de ser francas. Y no, y todo es like, voy a hacerle, tirarle como una idea acá. Una indirecta. Y a una indirecta, subir la canción cuando habla J-Lo del anillo. Y el anillo, ¿pa' cuándo? Pero los vatos, andan en otra vez, no se dan cuenta. Pero. Es mejor a lo que es. Y creo que eso es muy, muy, muy de mujeres, tirar las indirectas. Always. O pensamos que nosotros, pensamos nosotros que ellos saben lo que nosotros queremos y no, no son adivinos. No, es mejor, aunque suena así como con mucha presión, yo creo que es mejor, you know, tener la conversación tranquilos, en un lugar tranquilo, donde no hubo, no hubo pleitos anteriormente. O sea, donde las vibras están bien. Bonitas. Bonitas. Sí. Tal vez tiene una buena arremangada, ¿no? Ya. Una copita de vino, una cervecita. Qué rico, qué rico me haces el amor, by the way. Yeah, by the way. El anillo pa' cuándo. Yo digo dos años y pico. Dos años y pico. Dos años y pico. Porque vamos a decir que uno se está viendo cada fin de semana, dependiendo, right? Dating. Dating. Y no adiós con la persona. Like, you want to take your time, de veras, conocernos. Y luego ya, después cuando uno ya lo trae con la familia, quizás esos seis meses. También es un big reacción. Es un big reacción. Es un big reacción. La familia, hablando de eso, la presión social también de, en el Thanksgiving, ¿y ustedes pa' cuándo? Oh my gosh. ¿Cuándo los hijos? Los hijos. Y tú dices, ok, y el otro así rojo, rojo, diciendo, trágame tierra, ¿qué hago? All the time. ¿Verdad que pasa? All the time, pasa all the time. Pero con que esa conversación se mantenga, yo creo, bien transparente. Tiene que ser bien transparente. Ya lo demás, que sea pura carrilla entre la familia, pero con que ellos ya tuvieron la conversación, it should be good. Y otra de las cosas que también se me hace importante mencionar, Debes aceptar que él te diga, es que no estoy listo, I'm not ready yet. That means, you're not ready for me, or you're not ready for the situation. Like, should I wait for you? Te debería de esperar hasta que estés listo, o mejor cada quien por su lado, y cuando estés listo, pues me buscas y a ver si todavía ando disponible. El I'm not ready yet, it's, ¿cómo se dice? Too big, too generic. Dame detalles. Muy genérico. Dame detalles, ¿por qué? ¿Quieres una boda grande y no hay suficiente lana? ¿Quieres primero comprar casa? Dime la razón por qué. Porque yo creo que las mujeres, we right away think the worst, right? Es cierto. ¿Verdad? Pues no soy suficiente. Claro. No me ama lo suficiente que no está listo para mí. Y quizás no es eso, pero que me diga, ¿por qué? Explícamelo, ¿por qué? Y si tiene sentido la razón en la cual, they're not ready, you kind of make a timeline, ok, pues, ¿pa' cuándo? Y luego tomar la conversación de nuevo. Pero I'm just not ready to, oh, ok. You're not ready. Dime como más o menos cuando volvemos a retomar la situación. Definitivamente. Right? Next week. Next week. Es que, ¿sabes qué? It's hard. Es una conversación bien delicada porque ama a la persona. No quieres dar tanto presión. Quieres que las cosas pasen a lo natural, right? Right. Debe de nomás pasar a lo natural. Tener la conversación ya me choca. Oh. Para mí. ¿Qué piensas de, ok, you're not ready, but let's move together? That's what I'm saying. Sí, si estás listo para tener hogar conmigo, para andar debajo del mismo techo, quizás ya tener hijos, ¿qué onda? Pues yo me esperé 11 años para que fuera. Y eso que siento que soy una persona clara y que hablo sin pelos en la lengua. Pero entonces siento que cuando me dio el anillo, como que me tranquilicé. Como que dije, ya no necesito la boda, como que ya sentí que ya, y aparte, hijo, el vivir mucho tiempo con una persona ya automáticamente sientes que estás casada. Pero un día iba en el freeway y dije, ah, no, quiero boda y quiero papel firmado. Y que tenía ganas de hacerse la de pedo a alguien y le dije, le voy a hablar a este güey. Entonces le marco y le digo, ¿qué onda contigo? ¿Cuál es tu rollo? Y me dicen, I'm not going anywhere. No me voy a ningún lado. Le dije, pues quiero boda. Y yo le dije, quiero boda. Y me dijo, pues tú dime cuándo y dónde y ahí voy a estar. Y es porque me casé, porque yo le dije, ok, quiero esta fecha y quiero estar en el lugar para casarme. Y él me dijo, ok, así como diciendo, eh, pedo tú. O sea, dice, lo vamos a hacer para complacerte a ti, no porque estoy brincando en un pie de emocionado. Le dije, pues me valdrá madre que no estés emocionado. Tú llegas y dices, yes, I do. Y así sucedió mi boda. Si no crees que fue así romántiquísima al principio, pues ya después ya así se sube romántica. Creo que creo que las mujeres no somos lo suficientemente honestas, podría decir yo. Son los indirectas. Tenemos de ser más transparente con lo que queremos. Mujeres, y si usted me está escuchando y si tú quieres boda, así como la que dijo Carolina anteriormente, de la que soñamos de niñas, go for it. Díselo, no importa que ya tengas hijos. Ay, bronca, pero es que ya tengo mucho. No importa. Si ese es tu sueño, sigue tu sueño, porque lo dijiste también hace ratito. No lo merecemos. ¿Por qué no? 100%. Si otras mujeres lo hacen, ¿por qué tú no? ¿Cuál es la diferencia? You can do it. Así es que dile a tu pareja, si está ahí a un lado tuyo, jodéatelo y dile, ya ves lo que está diciendo la bronca. Ya. O ponle el podcast y dile, mi amor, indirecta, quiero que escuches este podcast, te va a interesar. Y para ti que estás escuchando, sé hombre, porque también eso es parte de responder como hombre. Aunque estén casados, tengan hijos y vivan juntos. Y es parte de darle a tu pareja, no es porque andan tirando berrinche o, pero cada quien da lo suyo. You give, I give. ¿Verdad? Si aún de repente la mujer te cambió algo de su vida, de su forma de ser, algo para complacerte a ti, tu estilo de vida, entonces esto es lo que yo quiero. ¿Qué vas a hacer de tu parte para hacerlo por mí? Que debería hacerlo. Y ambos deberían. Y el tema es, se casan y quien que anda ahí borracho having the time of their life. El galán, güey. Pues, porque no te has juntado conmigo, amiga, pero también nosotros podemos hacer lo mismo. Sí, sí, eso es verdad. Hay que ser más transparentes. Ya después de los dos años, él debe de saber. They should know better. They should know better. Ay, no, que tema tan delicado. Yo ya quiero llorar por todas ustedes, muchachas, que todas, pero ahora les voy a decir una cosa. O sea, ¿no creen que el casarse ya solucionó todo? No, güey. O sea, es trabajito también. Es más trabajo. O sea, ya tú tienes la obligación de lavarle los calzones al tipo. No, en plancharle, lavar la ropa blanca y que salga blanca. Y que salga niegra. Vamos a regresar aquí en Sin Broncas con la Bronca. Yo creo que todas las mujeres ahorita están pensando, sí, es cierto, qué fuerte esta conversación. Es una de estas conversaciones que son, que duelen, pero son necesarias. Súper necesarias. Súper necesarias. Vuelvemos con eso aquí en Sin Broncas con la Bronca. Mi gente hermosa, continuamos en Sin Broncas con la Bronca y estamos aquí en un tema doloroso, se podría decir, porque cuando uno ama, uno quisiera estar con esa persona para toda la vida y que estuviera en las buenas y en las malas y en las peores. Y a veces nosotras las mujeres somos muy maduras, claro, somos muy maduras y queremos, sabemos exactamente lo que queremos casi right away, right away. Pero el hombre no sé que tiene algo que chihuahua con eso, no se anima, dura. No sé si es mito o es realidad que le temen y le huyen al matrimonio. Tiene que ser una realidad porque muchas personas, muchos hombres, igual mis hermanos, como, ay, depende porque, I'm telling you, con mi jefita, esa conversación de que, ay, el matrimonio, si existe, qué bonito, no existió, it didn't exist, esa conversación. Entonces, qué feo, ¿no?, para tener que crecer así. Sí, porque, bueno, de repente uno, pues la matriarca es la que sigues o la que te da los consejos o esto y el otro, pero si los consejos de ella eran no al matrimonio, me da gusto que tú sí quieras casarte y que no hayas seguido ese pet. Ya, 100% me quiero casar, 100%. No, pero igual sí, los hombres sí duran un poco de convencer. No es de convencer, es buena feo que te tengo que convencer. Sí, suena feo, te quiero convencer y suena feo también de me escogiste para tu esposa ni madres, güey. O sea, no soy fruta del mercado para que tú me escojas. Yo también tengo la decisión de decir sí o no. Aquí los dos nos escogemos. Pero cuando estamos bien enamoradas y de repente el vato nomás no, y ya le diste el ultimátum, ya le diste la indirecta, me quiero casar. Él sabe, porque pendejos no son, él sabe que nos queremos casar y no suéltala el, will you marry me, o te casarías conmigo. ¿Es necesario dejarlos o esperar hasta que ellos estén listos, claro? Pues depende en ese, si dicen, como mencionamos hace ratito, por el momento no estoy listo, ¿por qué? Si la excusa o la razón de lo cual they're not ready es suficiente. No, pues es que no sé. No, es que no sé, nunca creí en... Nunca me he casado. Ya, nunca creí en el matrimonio y por... Ya andamos viviendo juntos. ¿Ya pa' qué? Dime una razón that convinces me y podemos tener la conversación dentro de tres meses. ¿Y lo que no sabemos? Pero si no, si aún... No, es porque no quiero, no sé. Yo creo que sí, aunque te duele el alma. Y además creo que es como una puñalada a la autoestima también, porque así como que no fui lo suficiente para que, mujer, para que tú me escogieras como esposa. La palabra escoger me duele, pero... Te ofendes. Claro. Te ofendes. Es ofensivo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es la viejota que tiene. ¿Por qué no? No, si me lo merezco, te doy todo, hago todo por ti, nos caemos bien, nos amamos, se nota la química. ¿Por qué no? Y cuando me dijo mi marido, esto es por ti, no por mí, porque yo no estoy brincando en un pie, porque pues le da exactamente igual, ya vivíamos juntos, hijo y todo. Pero entonces también lo pensé bien y le dije, ¿sabes qué? Le agradezco porque me está dando algo que quiero, aunque él no lo sueñe como uno que dices como princesa, pues de perdida está diciendo, ok, les duele. Y es como también una muestra de cariño, decir, ok, no es lo mío, pero le voy a dar gusto, que de igual manera me convenció. ¿Me explicó? Y está bien hacer eso, porque igual hacemos cosas por ellos. Claro. Que we're not 100% convencidas, pero yo sé que le trae mucha alegría, mucha felicidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no convertirme en o hacer cosas que a esa persona le gusta o irme de hiking? Nunca me ha gustado la naturaleza, pero wey porque te encanta, wey. Ah, wey. You know? It's compromising. Yes, yes. Oh, y es muy inútiles. All the time. He escuchado también cuando uno tiene la conversación, el hombre dice, pues no te voy a amar más. Siempre, ya te amo, no te voy a amar más porque me casé contigo. Entonces, ¿qué te cuesta, wey? Sí, claro. ¿Me amas? Entonces, ¿qué te cuesta? Porque ya me amas, ¿verdad? Entonces, no hay como, ya te amo, ya no es como que te voy a amar más. Pues si ya me amas, pues cásate conmigo, entonces que estás haciendo la de pedo. Entonces, ¿cuándo? Ah, claro. Ay, no, esta conversación da para largo, amiga, ya se nos acabó el tiempo. Quiero que la gente te siga, si hay alguien por ahí que todavía no te sigue en tus redes sociales. Y es en el Instagram, arroba caromárquez. O que te escuchen, ¿dónde? En la radio Cali 93.9, reggaetoni más. That's right. O tienes alguna app para que escuchen a través del app. Sí, también hay igual el app, que es Cali 93.9, y lo bajas totalmente gratis para bajarla. Te quiero. Que viva el amor, amiga. Sí, yo soy súper cheesy, hopeless, romantic, always. Me too. Así como la, um, pretty woman. Ay, mi película favorita. I know. Que la hemos visto mil veces. Ya sé, pero ¿sabe qué? Si eres hombre, así somos todas las viejas. Always, always. Así somos. Déjanos. Sí, soporten, muchachos. Soporten. Oiga, pues muchísimas gracias por este episodio, por el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Sin Broncas con la Bronca. Yay. We love you. I love you, amiga. Mua. Mua.